saludos a todos mis seguidores bueno en esta ocasión vamos a mis compañeros huijas y atenian vamos a debatir sobre esta nota del parche que salió hoy 9 de agosto del año 2022 saludos a todos amigos atenian y huijas como están ustedes hoy hola bien vamos a debatir estas notas del parche ok este quise hacer este vídeo distinto para poder nosotros escuchar las opiniones con respecto a lo que está pasando con este parche nuevo que agregan lo que es la cima tienen ustedes el link tienen el link del vamos a copiarlo si lo tengo cuando entre me avisa mientras tanto como les fue hoy en el día bien bien un descanso de trabajo yo me estoy tomando un café a esta hora si claro desde las 3 no desde las 3 aquí en venezuela de las 3 salió el cerraron el servidor ok ya tienen la pantalla abierta ya tienen la nota bien fíjense que la primera actualización dice actualización en el juego renovación de altar oscuridad nueva etapa cima 8 cuadrado 8 asaltos fp3 farmal y nuevo espíritu gato lulu espíritu seductor esto habla de que el altar altar de oscuridad aunque el altar de oscuridad conduce a la guerra como este el altar donde donde rompen el el en el valle verdad todos los días que él tienes que cuidarlo porque si no te quitan la la porción del valle verdad pero todos los días dice no es el de valle de los miércoles cuál es el de todos los días coño el que tiene que tienes que cuidarlo a las 8 8 9 que tiene que cuidar de las expediciones que dice miren los cambios mujer categoría calendario cambio previo el cambio previo quiere decir que es el cambio que viene no porque dice cambio previo cambio posterior el cambio ahora son todos los jueves cambiaron eso sí sí no pero no sí pero tienes de la más abajo estás cuánto tiempo fija protegido a tres días cuatro semanas pero claro sí sí bueno pienso yo qué opinan ustedes de esos dueños ninguno ah mira ahora el clan propietario del valle ahora puede ser el dueño y antes de todo servidor ahora es apenas no la propiedad de vale sí sí ahora sí participantes defensa nativos ofensa miembros de la expedición ahora participantes son defensa el clan propietario y sus aliados ofensa cualquier nativo expresión es presiones no aliados a la defensa no entiendo esa vaina es decir que cualquier persona puede atacar entonces el cristal siendo un clan del mismo servidor y si no tienes alianza con la donde vale o sea no luchan no luchan por el valle en sí sino luchan por un por el impuesto por una por función del valle que se ha quedado de ese clan quedará con ese con ese recurso no no yo yo pienso que yo pienso que al luchar pueden definir un nuevo número un nuevo porcentaje distinto más bajo cero creo que están creo que es luchar por la función esa nada más el baje se lo siguen quedando y se lucha los miércoles los miércoles un momento además para poder ayudar nada está bien lo están haciendo lo están haciendo más competitivo para que no sea tan fácil poseer todo y ser dueño de todo sin que te lo sin que te lo como se dice contestó no me sale la palabra sí pero a mí me parece que está bien ese horario hueón que lo pusieron a los jueves porque todos los días nadie iba para llamen nadie iba a cuidar esa mierda y claro al principio todo el mundo iba y cuidaba eso pero ya nadie iba y cuidaba eso ya eso no 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 sería para nada sabes ahora los jueves coño se pone difícil porque de repente los clanes enemigos pueden hacer una estrategia de guerra no sé digo yo no y el altar le cambiaron el nombre requisitos para restauración cuando uno antes era cuando uno más miembros se encuentran en el círculo de recuperación hay que tú puedes mandar la estadista y recupera creo que es lo mismo no y pero como cambio del valle si son los únicos que pueden recuperar eso creo que si no está escrito que los aliados también y ahora cada ahora cada clan regente de cada valle debe cuidar su altar o sea es más responsabilidad para él para él a los donos no lo esperan sí sí muy bueno resultado al ser destruido mira 20% menos y ahora pasa cuando se destruye disminución de la tasa impositiva del acero del 15 al 7 por ciento y ese porcentaje como lo sacas uno como sacas tú que me de 14 no sé me de 13 pero es eso que estoy hablando con ustedes mira al terminar a 0 es 1 menos 20 en valle y lo otro es la tasa impuesta de acero no entiendes no entiendo esa mierda o sea te va a llegar menos a 0 el castillo en lo que entiendo entonces sí de 3 a 5 en castillo y yo creo de 15 a 7 en la producción de los vales porque antes era afectando los mineros también porque era 20 por ciento para todos claro claro lo tienes en 20 porque dominas en el valle y la gente puede competir y luchar para bajarte ese 17 a 20 como que se te revela el pueblo y te dice de alguna manera con rebelión en este caso es combate que cambies los impuestos y es que antes antes era para un servidor perjudicar la lo a 0 del otro ahora sería para un para los y los jugadores tienen chance de remover los clans dominantes de vales que siempre se sabe mucho mucho acero para poder conseguir el combate también mira esto pensar en esto vos sos un clan dominante acá también importa cuántos recursos genera eso no porque terminó siendo muy poco ahora con todos los cambios que hicieron si terminó siendo poco para para distribuir entre mucha gente ahora cada vez menos pero bueno supongamos que se llenan un poco más los valles y que la gente le compite a por esta funcionalidad nueva no le compite por el impuesto y le dice bueno te lo vamos a bajar atacándote el altar el día jueves ya que sé si lo destruyen le bajan el impuesto efectivamente entre comillas debilitando debilitando al clan dueño de ese valle debilitarlo porque no le puedes ganar lo debilita diciendo bueno ahora vas a ganar menos porque te bajaron el puesto y lo van debilitando a poco el tema que es discutible cuántas debilidades porque hay gente que tiene mucho recurso dinero tiempo gente lo que sea pero bueno es una forma más de competir contra contra esos clanes si tenés muchos clanes de todos compiten lo van por lo menos debilitando a poco y generando un poco un beneficio para los demás que estén se abre un poco más lo que es el tema del juego se abre la más oportunidad está bueno claro que no esté que no lo que no dominen los valles claro porque evidentemente acá hay dominio de valles durante mucho tiempo constante de tales grupos no importa cuál sea entonces lo que quieren es que cualquiera pueda ir y competir y que se roten un poco los valles creo que están queriendo hacer eso que se roten un poco los valles los castillos que más gente pueda acceder a eso es más todo un poco apunta a eso el juego va a terminar siendo cada vez más fácil para los que están más abajo porque si no van a quedar solo los nft para que todos puedan progresar sacar más espíritu volverse un poquitito más competitivo y que todos su número importe una persona de 70 aunque parezca muy débil para mucha gente que compitiendo y luchando se va a volver un poco útil un poquito más útil otro progresar más rápido consiguiendo más espíritu lo que sea para mí se van a venir todos cambios así bueno y después con él con el servidor nft se va a dar ahí la definitiva de la gente que está muy muy arriba muy competitiva no que quiere por ahí las peleas más 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 agresiva no sé cómo llamarle las peleas más llamativas cuando venga ese cambio vamos a hacer otro vídeo debatiendo también está muy bueno esto esta iniciativa se me ocurrió cuando está hablando con Ouija y es coño pero será que puedo hacer un vídeo donde no sólo una persona porque a veces es aburrido ver que una persona de un punto de vista y de repente tú escuchas a otra persona y tiene otro y otra tercera tiene otro y entre todos se hace un debate no eso es interesante y claro bueno ya saben no suscríbanse le like por favor esperamos llegar quiero llegar a los mil suscriptores aunque sea cambiarle el nombre del canal lo que estoy pidiendo o sea por favor tengo como 500 pero bueno este saludo a vicio latino también los de vicio me odian porque saben que amo de temes bien aquí dice el clan gobernante del castillo debe solicitar una alianza con el plan con el clan propietario a mira a veces el clan gobernante del castillo si es por ejemplo en estos casos es cg y el gobernante del valle el lk de visión de visión de visión es apenas de visión no 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 a todos los vales a todos los vales de impuestos pueden participar la defensa si no si no son aliados se definirán como enemigos y podrán atacar en la oscuridad al altar a la verga la penalización de tasa de impuestos se mantendrá hasta la regeneración del próximo en la oscuridad o mierda es hay que regenerar rápido o sea que te bajan te bajan el impuesto el impuesto del recurso de valle hasta una semana hasta que se vuelva a competir se vuelva a competir por lo mismo exactamente si una semana porque porque ponele ponele que lo bajan a cuanto el mínimo 5 o 7 7 7 7 bueno que lo bajan a 7 y cuando se viene la semana valle y 5 el castillo y vamos a hablar del valle para poner uno a 15 el activo y conforme el paso no lo que pasa es que la protección acontece después de se romper yo creo si rompe lo prestado te entra en cuidado de cuatro semanas exacto exacto porque la protección de cuatro semanas 28 días si lo rompe no si lo rompe y los hombres sí 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 no es toda la semana pero si por rompido la la posición de dirección de jueves desde este jueves comienza este peo que la villa y claro bien claro bien bueno entonces entonces al siguiente punto le bajan el impuesto pero le dan opción de volverlo a recuperar el que era dueño el que es dueño del valle no le dan la opción de volverlo a recuperar y que la gente que le bajó el impuesto tenga que seguir compitiendo para seguir bajándoselo más semanas no o más meses no sé como lo quieran medir sí o sea se puede lo hicieron así para que para que no tampoco le den tanta tanta ventaja permanente a los otros que le bajaron el impuesto se puede rotando a veces ganará el dueño y a veces ganará la gente que lo atacó bien así que vos podés atacar ese mismo altar y bajar las dos cosas claro claro o sea que vos atacas un altar que es el altar de la oscuridad y bajas las dos cosas por eso por eso ahora el castillo en nuestro caso el gobernante el castillo o el clan del castillo tiene que tener alianzas sí o sí con los con los del valle para que puedan proteger tanto 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 el recurso que le entra castillo como el que le entra al valle o sea los dos son afectados sí claro entonces no 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 tienes la posibilidad de los clans de castillo ser enemigos de los tres desvalles pero tiene necesidad para poder no perder recursos es decir tú sabes cuándo se pondría interesante esta vaina cuando el rey del castillo el clan del castillo sea enemigo de uno del valle uso se va a poner mundial hueón porque a uno tienes que o sea tienes que tener alianzas sí o sí porque el castillo va a perder hoy no se pone muy bueno de verdad que de verdad que muy interesante este y a mí a mí lo que me llama la atención es que el castillo pierde basado en un valle o sea cualquier valle que te ataquen se jode el castillo por eso te digo para protegerlo tiene que ser aliado de los tres valles claro el castillos el clan del castillo tiene que ser aliado para que proteja el castillo también y es una buena estrategia con un clan de enemigos dominar un vale y cuando entrar al altar salir de los clans para quebrarlo no 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 porque si el único que defiende es los donos de los vale entonces las personas más fuertes salir del clan y matar para poder perjudicar Castillo. Muy interesante está, de verdad que sí, muy bueno. Pensaron bastante. Bien, pasemos entonces al siguiente punto que es el portal, que se agrega un piso 8 a Simen Explorada y a Cuadrado Mágico. Imagínense ustedes, 112. No, no, 112 de poder es poco, lo que siempre te frena ahí es el nivel, 130 a 145. Sí, lo que es poco también es enchanar apenas un piso, tenía que enchanar 8 y 9. Sí, tenía que poner un 9, lo que pasa es que no pueden, Wija, porque el top del nivel es 150. Ah, sí. Entonces tenía que aumentar los niveles también, sí, para los monstruos. Lo que tuvieron que ver aumentado, lo que tuvieron que ver aumentado fue el poder de combate de los monstruos. 112 es muy poquito, men. Sí. Es muy, muy poquito. Sí, pero no es bajo para minar. No, yo no voy a minar ahí, sí, yo no mino ahí. Lo que sería interesante es, que no lo dicen, eso lo dirán cuando abra el juego es, ¿qué nivel debes estar para entrar ahí? ¿Qué nivel creen ustedes que hay que estar para entrar ahí? Porque para entrar a piso 7 de expedición, si no me equivoco es nivel 95, con 108, 105 de poder. Aquí, ¿con qué nivel vas a entrar? Nivel 110, 100. Claro. No, la verdad que no me lo imaginan. Para las mochilas. Ojo, para las mochilas. Y no lo dice. No lo dice. Imagínense una mochila en P8. Eso hace una gloria. La mía, que es nivel 92, por ejemplo, cuando llega, ¿sabe? O sea, imagínense las piedras, o sea, no sé, yo este cambio no me gustó mucho, porque yo aquí pienso que no tenían que haber, o sea, sí, pero no. O sea, sí está bien que le hayan puesto un piso más, pero lo que me hubiese gustado, que es lo que les comenté a ustedes antes, es que en vez de crear esto, que expandan las salas, por ejemplo, P5, P6, P7, en vez de tener 3 salas, que le pongan 4 o 5 salas en una misma cámara. No sé si me explico. Para que entre más gente. Pero eso también puede ser perjudicial para el juego, porque al juego no le conviene que la gente suba más rápido de nivel, ¿no? Sí, claro. Este cambio me parece, no me parece muy bueno, realmente, no sé, no lo veo. Aquí en nuestro clan le darán pocos los que estén allí, porque loco, son 130 a nivel. Deberías tener como 120, 125, porque puedes entrar más o menos. No, estás bueno, estás bueno, estás bueno, porque lo que pasa es que toda la comunidad necesita de más espacios. Claro, claro, necesitas de más espacios. Sí, sí, sí. Pero es verdad también lo que tú dices, es bueno que hayan puesto, es necesario que hayan puesto, aunque sea hasta un piso 10, 9 y 10. Pero lo que nos frena es que, acuérdate que hay nivel 150, más de allí no hay. Eso es un problema que, bueno, posiblemente venga un cambio de eso, capaz lo suban a 170. Lo que pasa es que sería, bueno, adicionar los dos pisos, novedad, dejar con la tasa de máxima de nivel para entrar. Sólo puede entrar con 150 de nivel para poder sustituir, pero aumentar los niveles de monstruo y dejar preparado para cuando vieran los aumentos de nivel. Exacto. Fíjense que se agregan misiones para la expedición. Llegan nuevas misiones. Sí, sí, sí. Misión de expedición del cuadrado y 7 misiones de expedición. O sea, que me supongo que los premios que dan de vencer unos premios, o sea, buenos, locos, porque no es fácil llegar ahí. No, creo que serán los mismos de la expedición como de PCT también. No, pero no creo, creo que le pongamos un poquito más. Porque, sí, es bueno, porque no sé, porque la expedición, la misión de cuadrado es agarrar la espada, declarar la espada. Exacto. Entonces, yo lo he hecho, por cierto, sin una, Nacho. Sí, 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 salte una cada una hora, entonces es muy muy raro. Pero te da un espectro Mike, ahora apenas. Bueno, YouTube, ¿qué opinas de esto? Ah, los juegos están online, eh. Servidor online, eh. Abro un servidor para ver, mira, es remo. Ah, no. Sí. Ah, está online, eh. Yo estoy. Ah, es pedazo místico, no es pre-acto Mike. Me confundí. La cámara. Sí, ¿qué opinas de qué? De las misiones de expedición. Sí. No, de la creación de los valles. No, de los valles, los valles. ¿Qué opinas tú? Es que, ¿dónde está el general? Atena se durmió, ¿dónde está el general? Sí, sí. Escribe el chas general. Mira, bueno, vean todos en vivo, mira lo que voy a escribir el chas general. O sea, Atena, despiértate. No, no, para, espera un poco, para vos. Sí, mira, ahí está. El chas general, habla a ver. ¡Vale! Ya va a escribir, mina. Ya va a escribir. Mira, tenis recompensa el aniversario. O sea, Atena, despiértate. Atena se durmió. ¿Por qué te duerme si estamos en un video? O sea... Ay, Dios. Estamos grabando, Atena. ¿Por qué se duerme? ¿Aus vivo? O sea, no te duermas, weón. ¿Por qué te duerme? Bueno, mi canal. O sea, por Dios. ¿Por qué te duerme? Me voy a poner aquí bravo. Me voy a poner molesto. Molesto. De global. Sí, de global. Porque global es el chas general. Esto lo van a ver todos en YouTube ahorita, ¿ves? Estoy molesto, ¿ves? Así como ese pelón. Que no tiene pelo, ¿ves? ¿Cómo te quedas dormido? Estamos hablando de esto y te quedas dormido. No puede ser, weón. No puede ser. No opinas nada entonces. Me supo que te quedaste dormido. Es eso cuando se quedan dormidos en el clásico. Cuando el profesor le pregunté, ¿qué opina usted? Perfecto, profesor. Todo en orden. No, no. Pero si estaban hablando de las misiones de expedición, no tengo mucha opinión porque no lo uso mucho. Bueno, sí. Sabemos que eres un Pablo Escobar. Yo soy un... No, no. O no. Tienes como 15 mil de oro, Pablo Escobar. Ojalá, ojalá. Ya está en serio online, ¿en serio? Sí, claro. Yo estoy online y estoy hablando con uno. No, no puedo. Yo estoy subiendo ahorita la... Bueno, va a terminar el video pues para subirlo rápido. ¿Asalto jefe? No, este asalto ni lo veo, man. Si no he podido... El otro es muy hijo de puta. Mira, este hecho es bien feo, por cierto. No, dale. Create el asalto para vermos cómo es lo boss. No, ya va. La verdad que creé ahorita el... Carriano dijo... Dijo bien. Estoy subiendo. Estoy subiendo. Mira, 150 lo boss. No sé, Dios mío. 150, no, weón. Está bien. Ese es como el... Ese es como el... El... El Krukan. Que no... Con tu soplo. Que tu soplo te vuelve mierda. Bueno, perdón. Te vuelve caca de humano. Ajá. Pasando al jefe. Entonces 150, ya está. El espíritu... Vamos al espíritu. Es un espíritu muy bonito. De verdad que sí, ve. Sí, sí. Gracias. Lindo. Se parece a Atenian. Lindo. Es igualito a Atenian. ¿Ves? Igualito. Tiene una pequeña... Una pequeña... Beta PVP ahí, eh. Se ve muy lindo. Para el PVP. Fíjate que... Aumento HP. Mira, es como Atenian. Tiene una bola atrás. En los autos. En los autos. Ya me está cargando el juego. Ahorita lo... ¿Qué dice? Aumenta máximo de 1700. Mira, infapodérate. Ataque físico 80. Ataque hechizo. O sea, es un espíritu que sirve para las dos... Para todas las clases, ¿no? Sí. No, pero es para arquera. Mira la imagen de los segundos que son del espíritu. Es una flecha en el árbol. ¿Dónde ves las imágenes? ¿Dónde? Está en el juego. Ah, lo estaba mirando en el juego. Claro, yo no. Yo estoy subiendo la... Bueno, para, para. Vamos a discutir sobre las notas. Vamos a discutir sobre las notas. Sí, vamos a cerrar el video. No, no voy a ver YouTube. No, no voy a ver YouTube. Para, para. Dale, dale. Todo YouTube, vea, entonces. Dale, pues, ponlo. What the fuck, man. Se ofende. Se ofende, se ofende. Claro, me estás ofendiendo. Como tu internet es arrechísimo. Una miercoles, entonces. Ya va. A ver, ajá. Mira, sí, se parece a Tenian. Tiene caballos amarillos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tiene caballito. Mira, eres su arcavalista. Mira, tiene 100 de crítico en cada coñazo. Uuuuuh. Y 100 de prestigión. No, yo quiero ese, man. Mira, no da para ver. No, yo quiero ese. Aumenta el costo de mana de habilidad de enemigos en 20%. El 2, el valor de cura, de recuperación de cura en 40%. Y el 2, los danos de habilidad de recibir en 10%. Durante 12 segundos. Yo quiero ese, man. Mira. Está precioso. Y eso que da la suerte, la caja. No. Sí. Suerte 15%, danos de pvp, reducción del dano. No, ese espíritu está demasiado arrecho, man. No, no. Mira, mira, mira acá. Adicionalmente, no es posible usar la cura mayor o resucitación. Es un espíritu que cancela la resucitación. Era lo que estaba tratando de decir. Antes que se pusieran a hablar de la fotito, del dibujito. Pero ese es igualito a ti. Tiene una beca pvp. Se es igualito a ti. Mira, tiene el cabello amarillo. Y vuela, mira. Una palomita, hermoso. Tiene una pelota atrás también. Es hermoso. Es hermoso. Tiene una beta pvp. Para repetir. Tiene una beta pvp. Entendé que está hecho para compensar lo que se está notando. En los niveles más altos, que es la inmortalidad de algunas taoístas. De algunas, porque no creo que todas sean así. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los locos? ¿Querés ganar a las taoístas? Ponete este espíritu. Sí, está muy bueno. Mira, pero para cerrar el video. Ya llevamos 20 minutos, men. Alagando a Tenian. Diciendo lo bonito que es con ese espíritu. Vamos a cerrar con la tienda del clan. Esto yo no lo entendí bien porque no sé si la traducción dice. Piedras místicas y piedras oscuras se podrán comprar en la tienda del clan. Al ocupar el valle. Las piedras místicas son las amarillas, ¿verdad? Sí, sí. Las amarillas y las... Y las moradas. Sí. Es que, antigamente, apenas Vision tenía las amarillas. Y Serpentes y Luna tenían las moradas. Pero ahora tienes las dos. Cualquier dono te vale. O sea, ya no tenemos que irnos para otro valle, para otro clan, a buscar, a comprar las piedras. Qué bello. Sí, sí. Qué bello. Un clan solo puede pagar todas las piedras. O amarillas y moradas. Claro. ¿Por qué? Porque ahora están haciendo que todos los valles sean independientes. Podés tener un conflicto entre tres clanes líderes de valle distintos, ninguno se alía. Y un líder, y un rey, o un castillo. No sé, nadie es aliado y cada uno se queda con sus recursos. Es hermoso. Sí, sí. Es hermoso. Esto va a traer mucha, 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 mucha guerra. A mí, a mí lo que me genera un poco de duda, por ahí porque no comprendo bien cómo se manejan los recursos de Darstil hacia el castillo. No sé bien cómo funciona, cómo se hacen los cálculos. Pero me da como que el castillo queda muy atado a un valle. Como que sí o sí tiene que estar... A todos. Claro, entonces lo que yo quería llegar es que le quita independencia al castillo. Claro. A todos. Le quita independencia al castillo. Entonces, los valles ahora tienen mayor independencia, pareciera, ¿sí? Para ser más independientes del castillo porque controlan y regulan sus recursos. Y el castillo sí o sí pareciera que se tiene que aliar con algún vallo, con todos, no sé. Eso me queda como que se debilitó el castillo por ahí un poco, pero no sé. Es así. Me falta un poco de formación. Es así, palomita pitifly. ¿Cómo se llama el espíritu? Gato Lulú. Es así, Gato Lulú. Lulú, Lulú. Es así, Lulú, igualito. Y dije igualito a Tenya, marica. Gato a Tenya. Gato a Tenya. Gato Lulú a Tenya. Ay, ay, ay. Bueno, mi gente, esto ha sido todo. Este debate ha sido genial. Genial, de verdad. Un gran abrazo. Saludos a todos. No sé si se quieren despedir para ir cerrando el video. Después tengo que editarlo, men. Gracias a todos por asistir. Anda. Bueno, gracias, Lulú. Saludos. Te explica, Gato Lulú. Hasta un próximo video, mi gente. Por favor, loco, suscríbanse. Yo quiero llegar a los 500, a los 500, a los 1.000 suscriptores. Y bueno, nada. Hasta un próximo video donde seguiremos debatiendo las nuevas actualizaciones. En la semana del 23 viene esta belleza. Esto va a estar genial. Esto va a estar genial. Estamos esperando a los enemigos que lleguen aquí. En el servidor del Merc. Entonces, bueno. Esto se va a poner bueno, mente. Miren, aquí estamos nosotros. NA2. ¿Dónde está? NA254. NA252. Estamos esperando estos peluches. Los peluches perdedores. Así que bueno. Los peluches que van a salir pateados, pero no. Eso van a salir, men. Se les va a dar con todo. Así que bueno, mi gente. Suscríbanse al like. Gracias a todos. Hasta un próximo video. Un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias.